No, pero casi. Esa es Susi. Bueno, está diciendo que es una broma. Cuando yo aprendí a leer, hace muchos años, aprendíamos por sílabas. Leer las letras primero y luego las sílabas. Y las tres primeras frases que nos pusieron nuestros maestros para leer, a mí y a todos los de mi generación, eran Mi mamá me ama, esa es Susi. Ese oso es de Susi. En fin, ese tipo de cosas tan simples, que de hecho aquí no hizo una broma sobre ese tipo de frases, no sé si la leyeron. Maestra, muy bien, ya podemos leer, ahora podríamos pasar a temas importantes. Porque eso es lo que leían. Bueno, entonces como ven, realmente la sustitución sencilla es demasiado frágil. Solo conocían ustedes al principio cinco símbolos, y sin embargo pudieron leer las tres frases. Muy rápido. Entonces, hay que pensar en algo más sofisticado para poder protegernos por los mensajes. Pero antes de pasar a algo más sofisticado, déjenme hacer un reemplazo trivial, que también hemos hecho todos. sustituyendo los reemplazos por números. Tienen la única ventaja sobre el otro cifrado, de que cuando ustedes ven una bola de números, no saben a priori que eso es una palabra. Podría estar dando una fecha, o unas coordenadas, o alguna otra cosa. Es la única ventaja sobre el otro. Que no están buscando que diga un texto limpio. Pero es igual de fácil. Y tiene una desventaja. ¿Qué significa eso? Pues quién sabe, porque no sé si este es un uno, o un doce. Si este es un veinticinco, o un doce, etc. Entonces, necesito ser un poco más claro, separar letras una de otra, si mando letra por letra, se vuelve infinitamente tedioso, y muy lento. Entonces, una manera de resolverlo es ponerle ceros. Entonces, así, sí me voy a dar cuenta. Un cero antes de un dígito que no sea cero, es el final de una letra. Y ya puedo ver. Entonces, ese mensaje ya es mucho más fácil. No lo vamos a traducir en el instrumento, no importa, pero es mucho más fácil. Ya sé que es un doce, un cinco, un dieciséis, un catorce, un dieciséis, un diecinco. Me pongo a buscar en el alfabeto, ¿qué quiere decir eso? Y lo traduzco. Ahí está el alfabeto completo para ustedes. Hasta el 270 estoy usando solo el alfabeto del español. Podríamos irnos al cirílico, que tiene treinta y tantas letras. Pero bueno, no importa, la idea al principio es el mismo, reemplazar letras por números. Entonces, los mensajes van simplemente como cadenas de números, ¿verdad? Entonces, lo que decía yo hace rato, si ustedes ven esta cadena de números, a priori no saben si eso es un texto que dice algo en palabras, o si es el código de barras de chocolate que me comí ayer. No saben, es simplemente una bola de números, y bueno, si a lo mejor es una, tres páginas llenas de eso, empiezan a sospechar que sí hay un texto detrás y a buscar qué quiere decir. No es demasiado seguro. Bueno, y aquí es donde regresa nuestro amigo Walter Morse y su cuento de Zamonia. Cuando yo estaba leyendo esta historia con mi hija, el personaje, que es ese dinosaurio, y el de Gus von Methenits, es un personaje que todos los habitantes de Zamonia, todos, no solo sabían leer y escribir, sino que todos eran escritores. Todos escribían poemas, novelas, cuentos, todos. José Quir de Gus no era de excepción, él estaba de aprendiz de su padrino, y mientras estaba aprendiendo a ser escritor, cayó en sus manos un texto, un poema, que le pareció maravilloso, le pareció el mejor poema jamás escrito, y que nadie iba a ser capaz de superar ese poema jamás en la vida, y entonces se dio a la tarea de buscar al autor, porque el poema venía así, sin nada, entonces digo, yo tengo que averiguar quién lo escribió, dónde está, qué fue de él, cuál es su historia, y entonces decide ir a una ciudad donde están todos los libros, la mayor biblioteca de este continente, y tenía solamente una dirección de un librero de libros antiguos, y dice, por algo la otra que empecé, entonces voy a buscar este librero de libros antiguos, voy a ir a su casa, y trato de dar con él. Entonces empieza a buscarlo, ese es el nombre de la calle, Schwarzman Gasse, número algo, y entonces va leyendo a mi hija, y le dice, en este momento estoy entrando a la Schwarzman Gasse, y estoy en el número 77 y 78, y trae a unos cuadritos con estos símbolos, dice 77 y 78 en letra, el texto, y trae a estos símbolos en unos cuadritos. Bueno, yo como buen adulto, no le hice el mayor caso a los símbolos, y seguí le viendo. Más adelante pasa por los números 127 y 128, ven esos dos, me convenció de que eran símbolos al azar, cortos por cuatro moros, porque este claramente no es el 7 de acá, y aquel de allá no es el 8 de allá. Entonces ya, no le hagas caso, son simplemente dibujitos que le ocurrió en ese momento, o al ilustrador, ya los puso y no te preocupes. Entonces yo no le puse mayor atención al asunto, seguíamos avanzando en la lectura, seguía avanzando por la calle, iba pasando por distintos números, y de repente mi hija me dice, oye, ¿qué significan estos símbolos? Le dije, no es nada, esto es segmento, no tiene nada que ver, es absolutamente absurdo, ya sabes cómo es el autor, es totalmente ridículo, no tiene nada que ver, mira, este es un 7, este es un 7, o sea, no son los mismos, aquel es un 8, este es un 8, o sea, no tiene nada que ver. Y luego, para el colmo, este es un 1 y este es un 8, un 2 y un 8, o sea, nada que ver. Y ella, como buena adolescente, que dice, mi padre no sabe, yo sé más, dijo, no, no puede ser, para eso debe tener algún sentido, esto debe tener una lógica detrás. Seguíamos avanzando, y ella insistía en que eso, no estaba al azar, que había alguna razón para poner esos símbolos. Este, yo para convencerla le dije, no, mira, vamos a ver, capítulo 1, uso ese símbolo, capítulo 2, un símbolo distinto, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, y cuando llegué al capítulo 8, y vi ese símbolo, abrí los ojos como platos, y dije, wow, mi hija es más sabia que yo, realmente, no están al azar. ¿Quién me puede decir, así ahorita, exacto, están escritos en base 8, son unos escritos en base 8, después, 8 más 0, es 8, ¿no? Pues el 9 es, 8 más 1, 8 más 2, 8 más 3, 8 más 4, 8 más 5, 8 más 6, 8 más 7, y 8 más 8 es, 2, 8, ¿no? Cerrado. 2 y cerrado. Sí, efectivamente, no eran números al azar, estaban escritos en base 8, ¿ok? Y bueno, si a nuestro amigo Hildebuns, se le ocurriera hacer una sustitución, numérica de su alfabeto, pues, sus mensajes, en lugar de usar estos símbolos, 10, 20, 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 número 1, le pusimos un 0 simplemente para, hacer espacio, ¿verdad? Para que se notara que ahí terminaba la letra. Entonces, desde el 1, el 2, el 3, y al llegar al 8, tendría que escoger el símbolo 1, 0, 0, de excepción, etc. Entonces, por ejemplo, el mensaje S, no me traje mi lápiz, mi apunte, entonces, voy a tener que regresar acá, la E es un 5, la S, 20, es 20, no, bueno, sí es un 5, nosotros le hemos puesto 5, este, 50, 250, pero déjenme regresar a la notación de ellos, el 5 es una lambda, entonces este tendría que ser lambda, infinito, este tendría que ser tau, infinito, y otra vez lambda, no es cierto, no es cierto, el 20 no es así, el 20 no es así, ahorita no ocurrido, y este sería lambda infinito, y 20 es 16 más 4, ¿verdad? 16 es 2 veces 8, y 4 es, entonces esto es tau, es 2, ¿está? el tau es 2, y el 4 es, ¿verdad? entonces, si hubiera hecho la sustitución simple, lo que nosotros escribimos así, lo habría escrito así, ¿no? este es el 5, 20 y 5, ¿está su cuerpo? ¿en qué onda con el tal? ¿no? ¡Ah! me equivoqué, pero ahora vamos a ir a conseguir, infinito, perdón, se me pasó, sí, separados por infinitos en lugar de ser, ¿perdón? separados por infinitos en lugar de ser, ¿no? ok, este, bueno, podemos hacer ejercicio con otra palabra, que no apareció aquí, no sé por qué, debía ser la palabra hoy, ah, no, esa es la misma palabra, ah, claro, ya estoy aquí, adicionándome a mí mismo, bueno, eso sería, la manera más simple, de hacer una sustitución para él, pero Hildebunst, y sobre todo Walter Mors, que es muy bromista, si quisieran mandar este mensaje codificado, había dado algo mucho más inteligente, que lo que acabo de hacer yo aquí, que asignarle el 5 a la E, el 20 a la S, y el 5 a la E, lo que ellos harían, Walter Mors haría es, asignarle este número en base 10, y luego codificar este número en base 8, ajá, entonces, si yo codifico este número, que es 5 millones 20 mil 50, ahí está escrito, 5 millones 20 mil 50 en base 8, es esa cosota de allá, y luego lo reemplazas, la ventaja de hacer esto, es que, ni siquiera vemos los ceros, que separan las letras, es mucho más difícil que alguien que reciba esto, se dé cuenta, donde empezó cada símbolo, este ya es un primer principio de dictado, ya no simplemente hubo una sustitución de letras por símbolos, sino que además oculté mi sustitución, al hacer este truquito sencillo de escribir el número en base 10, pensarlo como un número, escribirlo en base 8, con su símbolo de letras, ¿sí? Entonces, este es un primer principio de dictado, bueno, y eso nos permite hablar de criptografía, y eso es a lo que quiero hablarles, ¿cuál es el principio? Bueno, este es el símbolo que habíamos escrito antes, ese es el nuevo, este es el símbolo, obvio, la primera sustitución, simplemente un reemplazo de letras por símbolos, donde dice, dónde está cada letra, y este es el símbolo que le hace mucho un truquito, y es muy diferente, bueno, este, este es otro ejemplo, la palabra hoy, bueno, no lo hice, pero hay que ver los valores de h, de o y, de y, en la tablita que había puesto, y buscar los números, y resulta que necesito la octava potencia de 8, entonces el hoy, la versión tonta es esa, o sea, si sustituyo al h por su valor numérico, y lo hago en base de 8, la o por su valor numérico, y lo hago en base de 8, la y por su valor numérico, y lo sustituyo en base de 8, esa es la versión fácil, pero la versión difícil es esta, si hago en el criptado es eso, y no queda para nada claro, dónde terminan las letras, y es muy diferente, ok, ¿y más corte? sí, porque estoy traduciendo un número, ok, vamos a empezar a hablar del criptado, no me voy a meter con toda la historia del criptado, que es muy amplia, simplemente quiero platicarles de un ejemplo del criptado, que es el más conocido, el más usado, que es el criptado de clave pública, ¿en qué consiste el criptado de clave pública? bueno, el receptor, en este caso, Hildenus, tiene que ver dos claves, una pública, lo voy a llamar antes, una privada, lo voy a marcar, en realidad acá es un poco más, un solo símbolo, puede ser un conjunto, la clave pública también puede ser, ah, me equivoqué, perdón, voy a estar usando las justo al revés, esta es la privada, y esta es la pública, perdón, perdón, bueno, esta clave puede ser, no es un solo símbolo, puede ser un conjunto, esta también puede ser un conjunto, eh, justo aquí lo describí al revés, perdón, el emisor, el Walter Moore, tiene también una clave privada, que ahí sí, es la misma clave, que en realidad pueden usar más adelante, la B, y una clave pública, que es esta, que publicó Hildenus. para inscribir su mensaje, ¿ok? Entonces el receptor, utiliza su clave pública, para inscribir el mensaje que recibe, entonces, ¿cómo está la confusión? Los más comunes, bueno, el que va a recibir el mensaje, elige, un número primo P, por ejemplo el 11, para que el ejemplo sea sencillo, y un generador, de este conjunto, las unidades, en Z módulo PZ, que son exactamente estos, las clases del 1, hasta la clase de G-1, Z módulo PZ, no es sino Z, bueno, Z módulo PZ estrella, son las unidades de esta cosa, todas las clases módulo P, excepto la clase del 0, todos los demás, porque el 0, no tiene inverso multiplicativo, pero todos los demás, tienen un inverso multiplicativo, entonces, estas son las clases, en nuestro ejemplo, serían las clases del 1, hasta las clases del 10, entonces, aquí se un número primo, por ejemplo el 11, un generador de este, por ejemplo el 7, la clase del 7, entonces, si nos pusiéramos a multiplicar, yo hice el ejercicio, en mi casa, la clase del 7, por sí misma, le da 49, que módulo 11 es 44 más 5, entonces es la clase del 5, luego 7 por 5 es 35, que módulo 11 es 33 más 2, es la clase del 2, entonces esta es la clase del 49, esta es la clase del 35, esta es la clase del, no es cierto, de, perdón, al revés, era 7, 49 y 35, esta es la clase del 49, esta es la clase del 35, y luego viene la clase del 14, que es, 3, etc. Si uno se pone a hacer eso, con el 7, va a recuperar todas, todas las clases, la clase del 1, la de 2 hasta la de 10, si elige otros números, no necesariamente recupera todos, por ejemplo, si hubiera yo empezado con el 5, pues 5 por 5 es 25, módulo 11 es 22 más 3, 5 por 3 es 15, que módulo 11 es 4, 5 por 4 es 20, 4 por 3 es 20, y ves lo que deja de dividir entonces, que es muy leve, que es muy leve, 45 es 1, y ya, regreso el 5, que es muy leve, no tengo todas, solo tengo un subconjunto, pues si tienen que ser cuidadoso, y buscar realmente una clase, que me recupera todas, no cualquiera lo hace, y luego elijo cualquiera que no sea el 1, por ejemplo el 3, ese si no importa, cualquiera que yo elijo, que no sea el 1 nada más, entonces lo que voy a hacer es, calcular este número, que es la clase de mi generador, módulo al cubo, bueno a la A, módulo P, que en nuestro ejemplo es, 7 al cubo, módulo 7 al 2, pero aquí lo hice la cuenta, 7, 7 al cuadrado, 7 al cubo, y entonces, hace pública la K, y la G, el generador que usó, y es acá, en este caso es 2, es 7, ¿ok? Váter, quiere mandarle un mensaje, un mensaje que es algún elemento, en ese conjunto, puede ser incluso el 1, en toda libertad del mundo, para ser un elemento, y escribe una clase privada, que es cualquier elemento, excepto el 1, ese si no puede ser el 1, 2 hasta P menos 1, ¿para el mismo primo? Para el mismo primo, sí, exactamente para el mismo primo, y calcula, K a la B, módulo P, y también calcula, K a la B, por M, módulo P, entonces, por ejemplo, elige el 5 y el 3, como mensaje, entonces calcula, 7 a la 5, que es 10, módulo 11, y calcula, 2 a la 5, por 3, 2 es, 2 es K, 2 es K, entonces va a calcular, G, que es la 7, a la 5, y va a calcular, 2 a la 5, por 3, entonces, 10 a la 7, a la 5, y 2 a la 5, por 3, que le da 8, y entonces, Walter, le guía como mensaje, 10, 8, no le manda el 3, que es el mensaje que realmente le tiene nada, le manda 10 y 8, y entonces, lo que hace, G de Bus, para desinclitar, es esta cuenta, G1 a la menos A, por G2, pero G1, pues era G a la B, lo elevan a menos A, G2 era K a la B por M, pero K era G a la A, entonces queda G a la menos B, por K a la A, B por M, esto se cancela, y el que voy, trivial raro, la dificultad, para desinclitar, es justamente, que no seamos quienes son, él escogió algo, yo no sé quiénes son, y si me pongo a jugar, con todas las posibilidades, bueno, como elegí un número chiquito, voy a acabar pronto, pero la idea es hacer esto, con un número P, que es un número primo, muy grande, de manera que, P menos 1, se escriba como un producto de primos, en su factorización, y uno de esos primos, sea un primo gigantesco, gigantesco, si se puede que todos sean grandes, mejor, entonces, hace difícil, adivinar, o sea, por acierto, y error, no voy a encontrar este, y hay un método, para hacerlo, que se llama el logaritmo, pero si los números, son muy grandes, el método logarítmico, se lleva años, y para entonces, ya cambió de clave, y ya no entendí nada, entonces, esta es la base, de la clave pública, esto es lo que se usa, para transacciones bancarias, y eso, es lo que usamos ahora, los teléfonos celulares, cuando encriptamos, es esto, ahora, ¿cuál es? Bueno, en nuestro ejemplo, aquí tenemos que calcula, ese producto, y le da 3, que es el mensaje que le enviaron, hagan la cuenta, y te va a dar 3, en resumen, aquí tenemos que elige, un número primo, un generador, para la clase de equivalencia, de 1 hasta p, menos 1, un elemento, que no sea el 1, entre esas clases de equivalencia, y hace esta cuenta, y le envía, a todo el mundo, hace público, quien es p, quien es g, quien es k, solamente se reserva, para sí mismo, quien es a, ese no nos lo dice, entonces, en nuestro caso, elige 11, 7, 3, y calculo esto, y nos manda, 11, 7, y 2, y nos dijo, que había escogido 3, balter, balter, escoge, y m, y le envía, a gildegons, esos dos numeritos, en nuestro caso, eran 5, y m, y 5 y 3, y le manda, 18, y para desinvitar, tiene que calcular eso, ¿para cuál es la propiedad fundamental, que usaron, gildegons y bátromos, para invitar y desinvitar? El mismo algoritmo, bueno, el algoritmo está sencillo, no es exactamente el mismo, pero el algoritmo fundamental, es que, el conjunto, de números, de clases de equivalencia, de 1, a p-1, es un grupo, cíclico, encontraron un generador, que el 7, entonces, este es un grupo cíclico, entonces, en el fondo, cualquier esquema, podría funcionar, si simplemente, tomo un grupo cíclico, un generador, con un cierto orden, que sea producto de primos, normalmente, escoge el producto de dos primos, muy grandes, eliges, alguien, entre, el 2 y el n-1, que es el orden del grupo, y calculas esta cosa, pues este es un número, y este es un elemento del grupo, y la clave pública es, este elemento del grupo, y el generador del grupo, nada más, bueno, y el grupo, porque el generador tiene todo el grupo, va a tener, escoge un numerito, y un mensaje, que está en el grupo, calcula, este elemento del grupo, este elemento del grupo, y manda, esta información, y entonces, si tú calculas esto, que es una operación en el grupo, encuentras el mensaje, siempre funciona igual, es un esquema muy sencillo, con cualquier grupo posible, y entonces, ahora sí, le voy a pedir a nuestro colega, que me haga el favor, no prender las luces, entonces, aquí es donde entran, las curvas elípticas, yo puedo, por ejemplo, cualquier grupo, si estoy como un grupo, cíclico, y lo represento, de manera sencilla, pues, es fácil multiplicar, y a lo mejor, no es tan difícil, recuperar, quienes son A y B, hay besos fundamentales, ¿verdad?, porque una vez que mandan el mensaje, yo lo único que hago, es este bicho, a la menos A, y multiplico por el otro, y San se acabó, ese criterio, si alguien descubre, quien es mía, lee todos mis mensajes, no tiene que gastar, ochenta mil dólares, en mandarme un Pegasus, a mi teléfono, aunque sepa quien es A, tiene, para saber todo lo que yo hago, entonces, la idea, es escoger un grupo, donde la multiplicación, sea sencilla, pero el algoritmo, para encontrar un logaritmo, un logaritmo, o sea, el exponente, sea muy complicado, y esos grupos, entre todos esos, hay uno, que nos gusta mucho, porque es geométrico, son las curvas científicas, ¿qué es una curva elíptica?, una curva elíptica, es, los ceros, de un polinomio de ese estilo, conjunto de puntos, x, y, tales que, este procesero, unión a un punto, que llamamos, el punto del infinito, para que sea compacto, la cosa, si ustedes toman, bueno, aquí hay una condición, y es que, las raíces, del polinomio, x cúbica, más a x, más b, igual a cero, son, simples, o sea, no quiero un polinomio, del grado 3, que tenga, una raíz doble, o mucho menos, una raíz triple, quiero que sus tres raíces, sean diferentes, ok, si yo hago eso, lo podemos dibujar, en el caso, real, el dibujo, es más o menos así, más o menos así, entonces, la idea es muy, muy, muy sencilla, tomen, dos puntos arbitrarios, de aquí, vamos a elegir uno, en particular, y a este, lo voy a llamar, en cero, o la identidad, del globo, ¿saben? Si ustedes toman, otros dos, arbitrarios, por ejemplo, este, y este, trazan, la recta, que une a uno con el otro, digamos, que le salió, una recta, ustedes me creen, que es una recta, ¿saben? Y corten, un tercer punto, que voy a llamar, eh, todo se va a hacer, un poco, a ver si este se ve, ¿si se ve ese color? Y luego trazo la recta, bueno, antes de decir que trazo, déjenme convencerlos, de que si elijo dos puntos, y trazo la recta, que nos une, corta necesariamente, en un tercer punto a este, ajá, bueno, pues una recta, está dada por una ecuación, en este estilo, en este estilo, más b, y, 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 igual a cero, y vamos a pensar, no puede ser que a y b, sea cero, simultáneamente, entonces sería, cero igual a la constante c, si c es cero, estoy haciéndome tonto, no estoy teniendo ninguna recta, y si c no es cero, estoy haciéndome más tonto, porque lo que tengo es el conjunto vacío, entonces, no puede ser a no cero, digamos que a no es cero, digamos que b no es cero, y entonces lo que tengo aquí es, y, es igual a c, menos ax, entre b, si sustituyo esto, acá, me queda, c menos ax, entre b, menos x cúbica, menos ax, menos b, igual a cero, pero yo tengo dos valores de x, porque elegí dos puntos que pasan por esa recta, donde este polinomio se anula, pero este polinomio tiene tres raíces, me falta una, pues esa última, me termina este punto, porque si yo conozco quién es esta última raíz, que la encuentro, y si tengo dos, encuentro la tercera, es más cosas a dividir, si encuentro la tercera, encuentro quién es la y que le toca, y ese es, el tercer punto, ¿ok? Entonces, ya que tengo, este punto, digamos que a este le llame p, y a este le llame q, trazo la recta que une, este punto, con mi uno, que elegí a propósito, desde el principio, y a este punto, donde se intersecta, que necesariamente hay otro, le voy a llamar, el uso, entonces, siempre, que tengan una ecuación, de este, de lado tres, este grupo, de dibujar rectas, que pasan por dos puntos, etc., siempre les da una operación de grupo, y es conmutativo, es un grupo cíclico, conmutativo, bueno, es un grupo conmutativo, cíclico no sé, es un grupo conmutativo, porque, la recta que pasa por p y q, es la misma que la recta que pasa por q y p, entonces, unir esto, no va a dar este, necesariamente, y el resultado final de la suma, va a ser el mismo, entonces, tengo un grupo abeliano, y lo que hacen, es, pues agárrate un elemento, de aquí, fíjate en el grupo, generado por ese elemento, con este truco, es decir, agarras un punto aquí, entonces, este se va a alcanzar a ver, tomas la tangente, porque debe pasar por este punto, quiero generarlo con él, o sea, quiero sumar él consigo mismo, tomo la tangente, corto en algún lado, trazo la que va para acá, corto en algún lado, y esto es 2p, y luego paso a este con este, y entonces voy a tener 3p, etc., me fijo en el grupo que eso genera, y si tengo la suerte, de que ese grupo sea finito, entonces ya puedo hacer este juego, hacia la criptada, una manera de garantizar, que ese grupo es finito, es que en lugar de tomar, X y Y, reales, los tome, no dije dónde estaban, en un campo finito, si yo tomo todo en un campo finito, el número de puntos totales, de la curva es finito, entonces el grupo que genera uno de ellos, necesariamente es finito, y eso es, todo el truco, para mandar mensajes, usando curvas elípticas, esto es el equitado de curvas elípticas, es el mismo modelo que hay allá, solo que el grupo G, es el grupo generado por, un punto, en una curva elíptica, definida sobre un campo finito, resulta que si uno hace eso, el problema del logaritmo, que se llama logaritmo discreto, es un problema, súper complicado, que llevaría, horas y horas y horas, de cómputo, usando súper cómputo, entonces estos sistemas, son realmente muy seguros, casi no se usa, no se usa de manera comercial, pero si no se usa el ejercicio, y este tipo de gente, para evitar, por supuesto, quieres que el orden del grupo sea muy grande, necesitas que sean productos de primos, muy grandes, entonces no cualquier curva elíptica, sirve para efectos de litografía, pero hay, hay mucho trabajo, hay curvas que se conoce, que funcionan bien, y pues ya cada quien escoja el punto, que le interesa como generador, en fin, todo lo demás, ya es elección del usuario, y las cosas vuelven difíciles, entonces bueno, si Walter Mors, hiciera, una cosa de criptografía, usaría esto, y no la va a ser otro, o si nosotros, que somos más inteligentes, que Walter Mors, no, Mija, que sí supo, que Walter Mors, no estaba mintiendo, a lo mejor escoge esto, bueno, pues ese era el rollo que estoy a aventar, y ya no más termino, ¿qué dice? Gracias. Gracias.